Les decía que el explosivo plástico se utiliza en estructuras metálicas por su alto poder térmico y también les decía que necesitamos un detonador de mayor fuerza número 8 por aquello de la sensitividad del explosivo. Hoy vamos a ver el explosivo ya en vivo, en cuál es su presentación, cómo se ve el explosivo, cómo podemos llegar a destruirlo por incineración, vamos a ver la aplicación en diferentes blancos y lo más bonita es que vamos a cortar una lámina y va a ser como soldadura, el explosivo lo que va a hacer es como si fuera soldadura de corte por ocho corte. Ah bueno, perfecto.